La estrella de los bailes Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Eva María se fue en su carrezón en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, bruciándose en la arena No entre yo sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? El teterete es un animal que cuando va caminando Rodito se bambolea, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir Bailemos todos el ritmo, el ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete ¡Y siga, y siga, magey!